No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas Mi joyas en el cajón Pero tengo la fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Basta con mi vida de soñador Basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes Carrón de lujo ni chamarras de piel elegante Perfumes importados ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes No hacen falta monedas brillantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Uy, uu, uu Uy 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 U несколько Uy U Uy U U U U U Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que ya hace un año Ella lo hacía conmigo, le voy a aconsejar del modo más amable Me creo indispensable decirle unas palabras, no quiero que le pasen lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca duden en su amor que es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar del modo más amable Me creo indispensable decirle unas palabras, no quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más le vuelve loca No nunca duden en su amor que es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Te lo has dicho tantas veces Si venís contigo Y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelve a estar solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres A muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres A muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Al ver tus ojos Y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando esté contigo Me gusta estarte mirando Porque tienes una boca Tan linda mi vida Y con esa sonrisa Eres un amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres A muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Y hablar de amor De ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres A muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Al vivir junto a ti Voy a bendecir tu nombre Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Hermosas voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu toco Pues sabes que con solo un beso No te adueñas No te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Música Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti A cada día Música Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas Música De mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo Lo que paso Junto a ti Que antes era un don Juan Ahora soy Música Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Música 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 Dice que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Música Música Y que le mandaba rosas de vez en vez Música Música Y que lamenta mucho usted Haberme dejado Música Música Me va a disculpar señora Pero no me acuerdo Música Discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento Música 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 memoria al corazón, dice que sus besos fueron mi debilidad y que caminamos juntos de la mano. Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo, discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel al que jura haber herido. Yo no soy aquel al que jura haber herido el palo del mundo. Yo no soy aquel al esoico, pero Italian es gente que red argentina se tira Vete con ese nopal verde y baboso Dale clases en tu cama que se desperta Por un acostón se pierde la cabeza Pronto tú serás serpiente y él tu presa Yo sé que en tu cama muchos se han graduado Otros por amarte se han fracasado Por un acostón perdieron la cabeza Dieron todo por la querida maestra Maestra en engaños Yo también daba la vida por usted Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver Ni en la televisión chiquitita Ese alumno que ahora tiene entre sus brazos No imagina que va directo al fracaso Por un acostón se pierde la cabeza Dará todo por su querida maestra Maestra en engaños Yo también daba la vida por usted Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con solo un beso tuyo emprendo un largo viaje Raro y profundo por la inmensidad del cielo Si no te tengo siento se me cierra el mundo Porque por Dios que pierdo la noción del tiempo Es tu sonrisa mi canción más preferida Si el mía y tristeza la transformas a un cantar Que me reafirma que nacimos tal para cual Que eres mi reina y nadie te podrá igualar Porque tú eres la alegría de mis mañanas Y me haces falta como el sol al nuevo día Por ser tan bella mi corazón te ha nominado Como mi estrella la estrella que me guía Es tu sonrisa mi canción más preferida Si en mi hay tristeza la transformas a un cantar Que me reafirma que nacimos tal para cual Que eres mi reina y nadie te podrá igualar Si no te tengo se me oscurece el camino Y aunque inseguro sigo por mi extraño viaje Pues siento celos de aquel gorrión que te canta Porque tú eres mi reafirma que nacimos tal para cual Porque tú eres la alegría de mis mañanas Y me haces falta como el sol al nuevo día Por ser tan bella mi corazón te ha nominado Como mi estrella La estrella que me guía Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta De esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Tóquenme cadetes Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer El rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Si no saben pa' qué inventan El lápico de maleante Si antes bailaba con Berta Entre surcos de tomate La envidia ya se dio cuenta Que no soy el mismo de antes Ahora me ven arreglado Con botas de piel muy cara De fina marca mis trapos Diez mil equis mi tejana La mejor morra a mi lado Y por costales mi lana Y la gente que me sigue Ya no son los saboneros Ellos cuidan de que nadie Se interese por mi cuero Como soy quien paga el baile Digo quien baila primero De la noche a la mañana Y de aquella bicicleta Ahora mi lobo es blindada Y en mi hangar dos avionetas Y es camel pa' la plebada Listos para cuando hay fiesta Mi olfato siempre registra Cien por ciento la pureza Tengo mi propia cocina Y un buen chef que la deshueza Nunca me falta una esquina Cuando alguien me pide fiesta Si me inventan Si me inventan Porque tengo Que la pico de maleante ¿Cómo saben si el dinero Me lo gano de cantante O que resulte el primero En el premio del melate Entre calles empedradas Atravesaron las leyes No pudieron hacer nada Le echacaban varias muertes Todos eran del gobierno Unos negros y otros verdes De Monterrey Nuevo León Se llevaron a esta fiera El gobierno lo buscaba Por cielo, mar y por tierra Pa' llevarse a Barbarino No fue fácil como quiera Se les acabó el cuaderno Y sus crímenes aumentan Y al amigo Barbarino Le creció mucho la cuenta Y el juez que lo interrogó Ahorita no hay a la puerta Los hombres que son bragados Reconocen el error La factura le alteraron Y este señor la pagó Y a este grave problema No le hayan la solución Allá donde canta el cuervo Su rancho se ve muy triste Y a mi compa Barbarino No se le ve ni desiste Pero su gente lo espera Tomando cerveza y whisky Abra la cajuela jefe La canta Juan Villarreal Su corrido preferido Celeste no va a atazar Pero el que más lo emociona Arturo el de Culiacán Dices que piensas Que pienso Que ya no te quiero Porque va en aumento Una talla en tu vestido Sabes que Cupido No entiende de eso Que aumenten los años contigo Que importa si también Aumentas de kilos Me gusta Me gusta que seas vanidosa Pero mal me gusta Soñarte mi esposa Y es verdad que con el maquillaje Te miras divina No puedo negarme Y aunque cuando te vas a la cama Y te lavas la cara Vuelvo a enamorarme Muchas gracias por ese te amo Que está en las uñas Que te has decorado Aunque cuando estamos en la cama Prefiero que sean tus uñas naturales Las que clave en mi espalda Dices que el maldito espejo Te ha estado advirtiendo Que has ganado Que has ganado peso Una talla en tu vestido Es más divertido Para este travieso Que aumente el amor Que me tienes Que importa si comes Miles de pasteles Si es verdad Que con el maquillaje Te miras divina No puedo negarme Y aunque cuando te vas a la cama Y te lavas la cara Vuelvo a enamorarme Muchas gracias por ese te amo Que está en las uñas Que te has decorado Aunque cuando estamos en la cama Prefiero que sean tus uñas naturales Las que clave en mi espalda Ahora Que aumente el amor En una parranda perdí mi cartera Y ahí en mi cartera se fue tu retrato Me fui como loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas regresé borracho La busqué por todas las calles del pueblo Todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me veía en retrato La busqué por todas las calles del pueblo En todas las casas y hasta en las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato El que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me veía en retrato Voy a mandarte una carta Toda manchada, toda manchada con sangre En seis palabras te digo Vas y chingas a tu madre Me abandonaste por otro, no olvidaré aquella tarde Por eso y por mucho menos Vas y chingas a tu madre Tanto que yo te quería Y tú me hiciste un desaire Por cada vez que respires Vas y chingas a tu madre Dicen que no tienes alma Ni perrito que te ladre Por mi parte mamacita Vas y chingas a tu madre No te importo mi cariño Tú no respetas a nadie No más por eso, chiquita Vas y chingas a tu madre Nos veremos otro día, son las cuatro de la tarde Dentro de cinco segundos, vas y chingas a tu madre Ya con esta me despido, dándole vuelta a un adobe Aunque este verso no rime, vas y chingas a tu madre No ha pasado, ni un solo día Y ya extraño, lo que ayer había entre tú y yo No hay culpables, así fue el destino Donde andes, te deseo siempre lo mejor Que te acompañe mi amor, te llevas mi bendición Me vas a doler, mucho más todavía Mañana al mirar, nuestra cama vacía Me vas a doler, cuando ponga en mi pello Tu fotografía Me vas a doler, porque fue inolvidable Lo que hoy se acabó Y ahora por su culpa Me van a decir la dolorido chiquita Que te acompañe mi amor, te llevas mi bendición Me vas a doler, mucho más todavía Me vas a doler, mucho más todavía Mañana al mirar, nuestra cama vacía Me vas a doler, cuando ponga en mi pello Me vas a doler, cuando ponga en mi pello Tu fotografía Me vas a doler, porque fue inolvidable Me vas a doler, mucho más todavía Mañana al mirar, nuestra cama vacía Mañana al mirar, nuestra cama vacía Mañana al mirar, nuestra cama vacía Ya me vas a doler porque fue inolvidable lo que hoy se acabó Si supieras lo bueno que sabe su amor en la cama Los de besos que hemos inventado a orillas del colchón Ante la gente no somos nada, pero si estamos a puerta cerrada Nos desarma la pasión Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en cielo y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido alguna vez Soy su amante y que ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Si supieran que hay en su mirada vista las estrellas Soy fanático de su cintura y de su corazón Soy fanático de su cintura y de su corazón Me bebo a gotas con ella en cielo y entre su cuerpo yo me siento preso Me da la gloria siendo un pecado Soy su amante y que me pregunto que hay de malo amar así Desde cuando tiene límites la piel Que no vivió un amor prohibido alguna vez Soy su amante y que Ella tiene compromiso y yo también El amor a escondidas es mejor Que tener encadenado al corazón Dos tintas son las dos mujeres de mi vida Una tan elegante y la otra ni siquiera se maquilla Una con la mirada dice todo creo que a veces me intimida La otra para que me mire le levanto la barbilla Lleva una a la cama y la otra en el parque es que me cita Con una tomo vino y con la otra solo helado de vainilla Una es una mujer y la otra es una niña La niña es una flor y la mujer no se marchita Soy maestra, soy maestra, soy maestro y aprendiz Si las pudieran unir Vivo en medio de las dos Vivo en medio de las dos Una es dulce tentación Y la otra es fuego y pasión Soy maestra, soy maestra, soy maestra, soy maestro y aprendiz Si las pudieran unir Una mezcla de las dos Sería perfecta para mi corazón Para mi corazón Soy maestra, soy maestra, soy maestra, soy maestra y aprendiz Soy maestra y aprendiz Soy maestra y aprendiz Vivo en medio de las dos Una es dulce tentación Y la otra es fuego y pasión Soy maestro y aprendiz Si las pudieran unir Una mezcla de las dos Sería perfecta para mi corazón Para mi corazón Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice llorar A tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, yo que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena El que yo siga pensando en ti Que no seas para mí Será mi condena Amor, yo que tanto lloré Y con creces pagué Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena El que yo siga pensando en ti Que no seas para mí Será mi condena Que no seas para mí Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy buena El que yo siga pensando en ti Que no seas para mí Será mi condena Ah, 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 ah Te regalo un te quiero mi amor, te regalo una flor desnuda Te regalo mis sueños, mi fe, y tal vez me quede corto Te regalo un rayito de sol, una nube cargada de lluvia Media vida porque la otra media es para vivirla junto a ti Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco por contar cada pequita de tu cuerpo Loco por decirte que te amo todo el tiempo Loco por buscar excusas para darte un beso Loco simplemente soy tu loco y tu mi amor Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco de remate Te regalo un concierto de besos Y un boleto directo al amor Estas ganas de hacerte feliz Y tal vez me quedo un concierto de besos Te regalo un concierto de besos Loco, 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 loco por tu amor Loco, 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 loco por tu amor Loco, loco, loco de remate Loco, loco, loco por tu amor Loco, loco Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre enamoraste con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú, no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alajas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante La que no anda en la boda No trae alajas, no trae alajas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte No sé por qué te conocí Y no pienso hacer una investigación Al diablo el motivo Solo sé que vivo Desde que te conocí Y pienso en ti Tienes magia en tu mirada Magia en tu sonrisa Magia en tus palabras Y dicen mi nombre Magia en tu perfume Que si no